1, 2, 3 Bienvenido a el restaurante de nachos ¿Me puedo dar su abrigo? No, me gusta mi abrigo Bueno, ¿me puede dar su dora? No, es me gusta más Bueno, entonces siente ¿Qué quiere para tomar para empezar? Cervezas y alcohol ¿Y ocasión de comida? Todo el carro en este medio Y ocasión de comida Todo el carro en este medio Oh, esta bien supongo Ya viene Bueno, esa es la comida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.